Y que onda mis cracks, hemos vuelto para jugar Warzone 2.0 en el nuevo mapa de Bundle Ya han pasado unas cuantas semanitas y pues bueno, vamos a ver que tal está el rendimiento a día de hoy En esta consola de pasada generación Y que tal mis cracks, hemos vuelto porque vamos a jugar nuevamente el nuevo mapa de Bundle En la Xbox One S que tengo por ahí atrás Y bueno, para la gente que es como incrédula y no me cree Vea, la Xbox Series S la tengo apagada porque esa es la primera que van a estar viendo Y la Xbox One S está ahí prendidita, estoy grabando con el disco duro Así que bueno mis cracks, disfruten y vamos a ver que tal está el rendimiento a día de hoy En la Xbox One S porque bueno, es un video que bastante gente me pide Así que bueno, lo vamos a hacer y vamos a echarnos una partida en un mapa de Bundle Que ya acabo de salir hace poquito en esta nueva temporada número 4 Y bueno, pues vamos a ver que tal se comportan a día de hoy Y lo bueno es que hoy día pues tengo un buen rendimiento Está bastante bien ¿Qué gasté? ¿Tengo un buen rendimiento? No, tengo un buen pin Así que bueno, vamos a ver si nos va bien Porque bueno, ayer nos jugamos una y nos fue más o menos bien pues para empezar Y lo bueno es que ya me estoy sintiendo un poquito mejor de la visión Así que bueno, vamos a ver si retomamos a jugar un poquito más Warzone De todito un poco Y bueno, primeras observaciones que tengo que detallar es que las cosas están cargando de a poco Como pueden ver Y algo que sí notan bastante y que un suscriptor hace poquito me dijo Vean que ahí se está tardando, se tarda en cargar un poquito Algo que sí me dijo un suscriptor hace poco fue que le salen como unos punticos como pueden ver En las paredes, todos esos punticos que salen así Vean esos punticos que cuando tú caminas se ven Más que todo en interiores, en las texturas como pueden ver salen como unos punticos Eso quiere decir que se está rescalando la imagen a medida que estamos jugando Pues para no... porque obviamente se va a ver más peor si le quitamos esto Y pues bueno, se rescala Y a la vez que se rescala pues se van, bueno Saliendo estos punticos que eso lo he visto mucho, muy frecuente en los notores gráficos nuevos Y bueno, vamos a ver, vamos Caímos, caímos Cayó, cayó uno Cayó otro, cayó otro Mis cracks Sálvame Bueno, tenemos el escuadrón aquí completo Vámonos de aquí Yo me voy de aquí porque no quiero morir tan rápido Y bueno, pues a nivel gráfico no está nada mal Aunque lo que sí les digo es que se ve un poquito pésimo por ese rescalado Que actúa, no actúa de muy buena forma en algunas zonas Se pueden dar cuenta de que el rescalado es un poquito agresivo Y pues bueno, vivimos Bueno, mi perro, usted pa' dónde es que va con esa pistolita Pa' dónde es que va Entonces la gente no sé, parce, pero se pone muy agresiva Justo cuando uno quiere jugar Y quiere grabar Quiere retomar las cosas Vienen a... Uy, uy, uy Vienen a joderlo a uno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, no, no, no Dios La chingada, güey Y bueno, como les digo Bueno, se nota un poquito, más o menos, bien la calidad A nivel gráfico Lo único de detalle es que el nivel de rescalado le salen como unos punticos Que eso quiere decir que se está rescalando la imagen Y pues pasa muy frecuente en la pasada generación PlayStation 4, Xbox One No en las Pro, listo En la PlayStation 4 Pro, en la Xbox One X no pasa esto En la Xbox One S y la FAT sí va a pasar eso Así que bueno, tener eso en cuenta si quieren jugar Y bueno, pues, ¿qué le van a decir sobre el rendimiento? Pues el rendimiento Pues lo que noto es que sí está teniendo como a trompicones No es el mejor rendimiento Y bueno, yo hace poquito hice un video Le hice un test de rendimiento con una gráfica así, frame rate Y van a poder darse cuenta de que Uy, vamos a ver Vamos a ver si los cachamos Porque a ratito nos volvieron ñicos estos perros Y quiero venganza, quiero venganza otra vez Aunque la venganza nunca es buena Pero bueno, mata el alma en la envenena Pero yo esta vez sí Vamos a ver qué pasa Perro pan de balas con mis arro Uy, uy Pero ahora sí te voy a esperar aquí Sube pues, sube, sube Chingado, sube, sube Sube que te voy a coger a pata acá arriba ¿Dónde subes? Vamos a ver si sube pues A ver si sube Y bueno, mata el alma en la envenena Pero nos queda uno vivo Uy, pero este perro qué Este perro qué Dame el arma, dame el arma Bueno, a ver si Bueno, parece que es A ver si se tira arriba Yo creo que llega arriba por venganza No sé No está arriba, no está arriba No está arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y como les digo pues No estoy teniendo un buen rendimiento Que digamos Está más o menos Bueno, como a trompicones Y así como les decía Mis gracias Yo por aquí les voy a dejar un video de rendimiento Donde van a poder detallar una gráfica Como es el comportamiento real del juego Aunque la hice hace muy poquito Así que el rendimiento pues no ha variado mucho Se nota, bueno, igual Con trompicones Pero pues es un defecto que va a pasar obviamente en esta pasada generación Y pues bueno Se puede jugar así como suave, decente Bacano Bacano Pero pues no es algo así todo loco, ¿no? Otra cosa a mencionar es que en esta generación Estamos corriendo a 900p en la Xbox One Así que bueno Tener eso en cuenta A 900p Y en Playstation 4 corre a 1080p Pero el problema Es que en Playstation 4 Cuando yo la tuve Hace poquitos Siempre noté que iba un poco peor todavía Más que todo Porque hay como más lag Aparte, ¿no? No sé por qué Se me hizo como raro Pero bueno En Xbox One menos mal Pues no hay tanto lag Por lo que es el servidor y eso Se me hizo como raro Más que todo por eso lo digo, ¿no? Por el servidor Y en Playstation 4 como que, no sé Es como diferente Pues en la experiencia que yo he tenido Pero bueno No hablemos nada más Y vamos a ver si salimos vivos de aquí Porque está criminal Está criminal ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, uy, vámonos, vámonos de aquí Vámonos Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Uy, nos tiraron un ataque, un ataque, un ataque Bueno, ven estos perros Están agresivos hoy Están agresivos Yo no quiero jugar tanto Me duele la cabeza Están como agresivos el día de hoy Esta gente ¿Qué les pasa, no? Uno quiere retomar a jugar Barzón Y se ponen como agresivos No sé Y bueno, mi gente Otra cosa que me piden mucho Vamos a ver si no nos matan Vamos a ver si cae Si cae, si cae, si cae Ah, no, 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 ya se nos fue Qué pena Qué lástima Otra cosa que me piden mucho Es cuál es mi configuración De mi televisor Que utilizo Vea, es prácticamente esto Y en este televisor Y en todos Se aplica lo mismo Se ve mucho más bonito Se mejora el brillo Más que todo Más que todo En el mapa de Shikailan En este se ve mucho mejor Y en la Smash Todavía mucho mejor Porque los colores Son más vibrantes Y aquí se lo podemos subir Más todavía Así que no sé En la de qué día Me preguntaron, ¿no? Que, que, cómo haces Para que el juego Se te haga así tan bonito Pues eso es lo que yo hago En mi televisor Que eso lo puede hacer cualquiera No tiene complicación alguna Y pues, bueno Eso es lo que yo hago, ¿no? Y también, obviamente En la postproducción Yo luego edito este video Que estoy grabando con la cámara Y le meto un poquito más de color Pero pues hasta ahí, ¿no? No, no, tampoco es que es mucho Pero pues tener eso en cuenta Que la verdad Pues hay gente que dice Que por qué se te ve tan bonito Por qué se te ve tan bien Pero pues la realidad es esa, ¿no? Estos juegos Más que todo el mapa de Shikailan No se ve así tan bien Uy, este perro, ¿qué? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque nos van a masacrar a todos Y si no quedamos vivos No va a quedar nadie Para sobrevivir Y contar la historia Del día de hoy Así que, bueno Estamos dos nomás Pues nuestro con... Uy, es que no alcance A ir por las tarjetas Eh, por las armas Que diga Por las tarjetas Pensando que soy Apex Legend, perros Pero el día de hoy Uy, no, 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 no Estoy acorralado en esta casa Uy, uy, vámonos Vámonos, vámonos Porque ellos apenas Van cayendo Y si se hacen matar Pues me hago matar yo Y luego se frustran todos Y se hacen matar todos Bueno, por aquí tenemos gente Gente cerca Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Tenemos gente Tenemos gente Uy, pero bueno Lo malo es que Bueno, vamos a ver Si cogemos altura Vamos a aguantar Por aquí en este edificio En estas escaleras Porque si me salgo Para allá Esto es una Un crimen organizado Que está allá afuera No sé Y pues no sé Uy, uy Uy, usted perro ¿Qué? Uy, 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 uy Uy, no, 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 no Dos pa' uno ¿Cómo es eso? No Uy, chanaste Venía subiendo Como un loco Pero bueno Como les digo Ojalá, bueno No nos maten Porque siempre pasa ¿No? No se aje matar Y justo Se mueren todos ¿Yo qué les dije? ¿Yo qué les dije? Nada Y bueno mis cracks Pues qué les puedo decir Y bueno mis cracks Hace poquito Ya fuimos masagrados Muy vilmente Y bueno Pues ya perdimos Nuestra primer partida El día de hoy Y bueno La verdad Nos fue bastante bien Para la gente Que se pregunte ¿Cuál es mi configuración gráfica Que yo utilizo Para esta consola? Se las voy a enseñar Esta es mi configuración De gráficos Todo esto Lo tengo desactivado Excepto El, bueno El realce por contraste Y el campo de edición Todo está al máximo Así que bueno Esa es mi configuración De gráficos Que yo utilizo Y también pues Obviamente Esta configuración Que le pueden hacer En la pantalla Que eso funciona Para todos Pues esto es lo que yo hago Para que se vea Más bonito en la cámara Y también obviamente Lo vas a ver tú mismo Directamente Y no va a afectar Mucho en el rendimiento Así que quizás Meta algunos milisegundos De retraso Pero no es mucho Así que si quieren Que se vea el juego Un poquito más bonito Más mejor Más que todo En el mapa de Shekailan Pues está bastante bien Si lo quieren probar Y si no pues Bueno ni modos Si no pues ni modos Mis cracks Y bueno vamos a seguir Y vamos ya a concluir Ya este video Ya yo creo que Bueno nos fue bien A ratico Vamos a ver si Como nos vaya Esta partida No me importa Así que bueno Como nos vaya la partida Y bueno pues Ya tiene sus años Ya tiene sus años Recuerden que Así como les digo Todos los videos Recuerden que este juego Corre en la Xbox One Que tiene los mismos Años de siempre Diez años Tiene Uy uy Vámonos 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 Esto pasa aquí Pero bueno Vamos a ver Que tal nos va En esta segunda partida Y como pueden ver Como apenas se está cargando La partida Le cuesta un poquito Cargar las cosas Así que pues Tenerles en cuenta Como pueden ver Le salen como unos punticos En el metal Bueno en todas las texturas Prácticamente Este perro Que se hizo Aquí mire Que cayó alguien Que se hizo Que se hizo Vamos a ver Si lo logramos Identificar Por aquí lo vi Que cayó No sé Si fue mi amigo O alguien Como les digo De aquí Tenemos un resultado De resolución Reescalada Dinámica Y pues bueno Animados Una resolución Que va variando De a pocos Para mantenerse Un poquito Al rendimiento Aunque bueno El rendimiento Como les digo En el frame rate Que hice hace poco Y pues lo que yo siento Pues es obvio Que no tienen Mejor rendimiento Así que tener eso En cuenta Que va más o menos Entre 45 O 50 fps Incluso baja A veces a 30 Por rato Entonces Eso es como grave Pero bueno No hay de otra Si quieren jugar En esta consola Pues la verdad Es que no está mal Obviamente se puede divertir Se puede hacerse Buenas partidas También Tampoco digo que no Pero pues si Hay que adaptarse Un poco Para eso Porque si no Te adaptas Pues vamos a morir Así como ahorita Y pues Lastimosamente La vida es así Y ya nos mataron Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy parece que Vamos a ver Bueno nos llevamos Trico pero Vamos a ver Por aquí Bueno Necesitamos placas Necesitamos placas Bueno vamos a cubrirnos Con este Con este ataque Curámonos Estamos acorralados Hasta la chingada Wey Estamos acorraladísimos Aquí Manu Vamos a ver Si salimos de aquí Porque estamos En una mala postura Aquí No 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 la veo Muy buena Aquí Así como les digo Pues el rendimiento No está nada mal Pero pues aún así Yo creo que está bien Para hacer Xbox One Así como les digo Recuerden que este mismo juego Corre En la consola Xbox One Fat Que tiene 10 años O sea que Comparen Un PC de esa época A ver si les corre A si mismo esto Y van a decir Que no Incluso en más gama alta Si a mucho lo corre Pero fatal todavía Así que Pues en si Pues es de De agradecer De que todavía Tenga Tenga soporte Que pues Con lo que ya pasó Con Microsoft Pues no se sabe Que irá a pasar De aquí en adelante Pero no creo Que este juego Se vaya tan probando No creo Así que pues A disfrutar Para la gente Que tenga Xbox One Si se la quieren comprar Pues mi recomendación Si son muy fanáticos Del shooter Y quieren tener Una buena experiencia Jugando Sin tanto problema Váyanse por la Xbox Series S Y si no pues Bueno esta puede ser Una buena opción Como para empezar Sin gastar mucho Pues si la consiguen Barato Mi recomendación es O si compran esta O comprenla súper barato Si no pues no Cómprense mejor La Series S Es mucho mejor Así inviertan Un poquito más Así sea de segunda mano Pero Se van a llevar Una consola Supremamente superior Mucho mejor Más estabilidad Y con bueno Soporte al menos Para la nueva generación Aunque no sea lo mejor Pero pues Es lo mejor que hay Por ahorita A nivel calidad Precio Así que bueno Vamos a ver si sobrevivimos Este resto de partida Lo que Dios quiera Ahora si vamos a ir Por nuestro armamento Porque a rato No alcanzamos a ir Y pues bueno Ahorita la gente Que estamos Parece que estamos jugando Bastante Mejor que a rato Así que no la veo Nada mal Así que bueno Ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Que lo esperaba hacer No lo habíamos hecho El día de hoy Así que yo creo que Ahí ya estaría Perfecto Para la captura ¿No? Cosas de la vida Que toca hacer ¿No? Pero bueno No importa A ver si nos cubrimos Porque tenemos gente De por ahí Vamos a ver Si logramos Identificar esto No está bastante lejos Dice que no llega Al ataque Aunque algo Que sí tengo que decirles Es que bueno Tenemos gente arriba Vamos a ver Si subimos Necesito placas Necesito algunas placas Por aquí Porque estamos Fatal Estamos fatal Y tenemos gente Que nos va a caer Acá arriba parece No Tampoco me deja No Tampoco me deja Tirar el ataque Aquí va a estar grave Porque nos llegan De Bueno A subir De aquí Nos vuelven Niñecos Bueno Una plaquita más Debo plaquita En plaquita A ver si reunimos Nuestro armamento Nadamente Porque Está fatal Fatality Bueno aquí tenemos gente Vamos a ver Primero tiramos el ataque Y después Las armas Ay la chingada Se dio cuenta Se dio cuenta Espero Bueno no 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 importa Se dio cuenta Claro Se dio cuenta La embarré Se hubiera disparado Primero Uy Y sus perros Alcance a darme cuenta Menos mal Tengo alerta La máxima Y bueno Como les digo También Ahorita pues Algo que quiero Comentarles Es que Porque compré La Xbox One Primero pues Porque me la pedían Bastante Y segundo Pues la compré De segunda mano Y pues La consola Bueno no Bueno no Nos cayeron Otra vez Esta pinche gente Wey No quiere regresar A jugar Fortnite Relax Pero no se puede No 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 se puede Así no se puede Así con esta gente Tan malvada Uy no Están jugando harto Y eso que yo Hace tiempo Porque no juego Y pues Estoy un poquito Mal Un poquito mal Así que Vamos a retomar Y bueno Como les digo Compré esta consola Por la razón De que pues Me la piden mucho En mi canal Y pues También les gustan Estos videos De esta pasada generación Yo sé que todavía Hay mucha gente Que todavía la tiene O hay veces Les interesa Pues tenerla Para comprarla Porque es Relativamente Más barata Que las otras Así que pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cogemos altura Porque nos cayeron Uy Esto chingado Aquí están Aquí están Perros Aquí estaban Aquí estaban Estos perros Es que nos pueden Caer de cualquier lado Bueno Como les digo Esto aquí está Un atroz 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 Uy Una pinche granada Güey No 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 Ahora si Yo me voy aquí Porque no tengo No tengo Menos Sobreían ustedes Yo me voy a buscar Unas plaquitas Porque no tengo nada Bueno A ver si Si carroñamos Algo acá abajo Pero no Nos vamos arriba A ver si lo logramos A tal vez Les quitamos todo Aquí hay una cajita Bueno Tirémonos este Guaveo A ver para que Nos cubramos Uy Tenemos todo El escuadrón Aquí al lado Lo tenemos Todo aquí Arriba 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 Listo 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 Vamos Bueno Una plaquita Al menos Conseguimos Así que Bueno A ver Como nos va Necesito Esta Esta Necesito La máscara De gas Uff Porque Lo malo es que Tenemos todo Un escuadrón Aquí al lado Bueno Va a tocar Aguantar Aquí Va a tocar Aguantar Bueno ¿De qué es que era Que estaba hablando? De la compra De esta consola Pues la compré De segunda mano Uy uy La compré De segunda mano Y pues El control Me está dando Un poquito De problemas Más que todo Porque Pues de segunda mano Ya no Bueno Casi no se consigue Pues la mejor opción Es comprarla De segunda mano Y pues Ni modos Toca Uy 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 Perro Adelante No me dejen morir No me dejen morir Eso Perfecto Perfecto Ay Como les decía Me tocó Comprar la de segunda mano Y pues Ni modos Ole Deme placas ¿No tienen placas? ¿Deme placas? ¿Alguien no tiene placas? ¿No tienen placas? Sí Ya nos quitaron La última que teníamos Y pues la compré Así de segunda mano Porque pues es la mejor opción Y pues la única forma Si sería esa Comprarla así Incluso más barata Pero bueno Ni modos Ya Ya hicimos nuestra adquisición Y pues Puede ser una Una consola bastante decente De hoy Aunque el mando Pues me está saliendo Un poquito defectuoso Pues se me dificulta A veces para jugar Para que está tirando drift Bueno Stanley Venga Venga Para acá Vení Vení Para acá Hombre Yo no me voy a salir A morir Allá Ya que tenemos altura Conservemos la altura Mis cracks Porque es importante Que Uy Yo que no tengo nada Bueno Como pueden darse cuenta Tenemos gente Tenemos gente aquí Y estamos teniendo Lack Bastante problema De rendimiento No No nos lleguen De abajo Porque Si Se nos complica Esto Ahorita que termine El video Ya al final Ya casi Bueno Perro ¿Po'ndo es que vas? ¿Po'ndo vas vos? ¿Po'ndo vas? ¿Po'ndo vas? Ah La mierda La mierda Ya nos morimos Todos Uy Ya nos morimos Ya nos morimos Ya nos morimos No Se nos entraron Todos Ah no Todavía tengo resurgimiento Todavía puedo revir A ver si Aguantamos No Se nos subieron Todos No La mala vez Que no aguantamos Bien ahí Aguantamos la zona Pero bueno Vamos a ver Si logramos sobrevivir Queda un solo vivo Y pues bueno No Falta bastante Falta bastante Bueno ¿Qué más les puedo enseñar? Ahorita Párate que terminemos La partida Les voy a enseñar Otra cosita Que me piden bastante Así que me piden mucho Que ¿Cuántos que pesa El juego actualmente? Con las actualizaciones Porque bueno Cada vez va actualizando O va cambiando cosas ¿Qué pena? Y van cambiando cosas Y hay gente que le interesa Bueno ¿Cuánto está pesando El juego ahorita mismo? Y pues bueno Vamos a ver Ahorita que se termine El video Y al final De la partida Lo vamos a enseñar Así que Uy Tenemos Claro Tenemos bastante gente Acá Vamos a tener que caer Desde otro lado Porque todas las casas Están cubiertas Enemigos por todo lado Pues yo creo que Vamos a caer Por acá Creo que vamos a caer Acá Pues no sé No sé No hay gente En todo lado Hay gente Pues no sé Vamos a caer Como por este lado Vamos a caer Por acá Por acá Por acá Vamos a caer Bueno Al menos aquí Como esto es grande Uno los puede despistar Un poco Y pues bueno Aquí al menos Tenemos la ventaja De que al menos Este lugar Es como amplio ¿No? Y bueno Ya casi terminamos A ver si Bueno Ya faltan No Faltan bastante Vale que es que pasa Aquí Faltan bastantes Equipos Todavía Hay 40 vivos En este pedacito Estarán locos Estarán locos Mis cracks Nada Esta partida Está como muy Muy reñeda ¿No creen? Está como Está como Muy Vamos a ver Si nos llevamos Es chica Más bien Bueno La escopeta me gusta Aquellas que jugué Me maté varios Así Así que Vamos a aprovechar Que tenemos Una escopeta Pero aquí Han dejado Unas armitas Buenas Vamos a llevarnos Esto No sé De quien sería Pero bueno Yo me lo voy a llevar No sé Quién será Esto No sé Quién será Uy 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 Este perro Está como Camuflado Ahí Esa skin Si está muy letal ¿No? Yo no lo vi Uy 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 Pero bueno No importa Ahora si ya perdemos Sinceramente Ya perdemos Literal Y bueno Ahora si Les voy a enseñar Lo último Y ya despedimos El video También espero Que les haya gustado Y ahí pues Me dirán Que tal Que les parece El rendimiento Pues para mí Puede ser Que sea una muy buena opción A día de hoy Todavía pues Está decente No está nada mal La comparación Del hardware Que tenemos De esa época Pues Está bien No está bien Sería mejorable Sí Pero pues Bueno Tenemos Varias caídas Y bueno El juego Ahorita mismo Está pesando El juego Base Más el Warzone 112 GB Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Porque ya nos dieron La drella Del día de hoy Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima No estáis Solo No estáis Solo